Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es una vez más estar con ustedes. Estamos descansados hoy aquí en la casa. Estoy en la oficina de la casa y damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de nosotros comunicarnos diariamente, prácticamente de lunes a viernes aquí en Entre Tú y Dios. Nosotros últimamente hemos tratado diferentes horarios a las 10, a las 11 o según Dios permita, pero estamos tratando de mantenernos en vivo porque nos gusta comunicarnos directamente. Como ustedes saben, estamos celebrando nuestro aniversario número 31. Sí, nuestra iglesia Heavenly Vision Christian Center en el 2868 de Jerome Avenue en el Bronx Nueva York, aún en tiempos de pandemia. No hemos dejado de una manera u otra de estar en contacto con ustedes, de estar diariamente con ustedes aquí en Entre Tú y Dios y también anunciándoles naturalmente nuestras actividades especiales. Y hoy, hoy lunes, día 5 de diciembre, día 6 de diciembre y mañana, mañana martes 7 de diciembre, culminaremos este glorioso aniversario. Hoy tenemos con nosotros a nuestros hijos espirituales, pastores Francisco Isio Mara Peralta y su iglesia Heavenly Vision Distrito 12. Estaremos esta noche en el 2868 de Jerome Avenue en el Bronx Nueva York. Sí, saludamos a cada uno de ustedes y todos están invitados para esta gloriosa noche. La noche será una noche especial. La iglesia del Distrito 12 goza con un coro que me gusta, me gusta su adoración y allí el Señor ministrará fuertemente a través de la adoración, la alabanza, a través de las oraciones que vamos a levantar y también la palabra de Dios. Déjenme decirles que los pastores Peralta tienen una palabra de Dios para todos nosotros. Así que estaremos allí gozándonos de esa palabra de Dios. Bueno, quiero hoy hablar sobre un tema que es controversial, naturalmente, porque voy a declarar que no importa que te tiren. Óyeme bien, si tú vas a lograr algo en tu vida, vas a tener que hacerlo bajo amenazas, bajo críticas, bajo condenación, bajo envidia y otros elementos que se levantan cuando tú tienes un propósito. Sí, cuando tú tienes un propósito, tú no tienes que invitar el problema. Ese problema va a venir porque es el mismo diablo que viene él, te envía emisarios o levanta gente hasta un cerca de ti para que te tiren porque tú tienes un propósito. Y naturalmente, como alguien me dijo, así como te duele cuando te tiran porque tú tienes un propósito, cuidado con tirarle a otros cuando tú no reconozcas que también tienes un propósito. O sea que aquí vamos a crear un balance. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a un rey favorito llamado David. Y si leemos nosotros en Segunda de Samuel, capítulo 16, usted puede leer del uno en adelante. Voy a seleccionar algunos versículos, aunque estamos compartiendo hoy. Número uno, la palabra de Dios, la Biblia. Y número dos, un comentario por David Guseik, ese gran comentarista para que usted entienda un poco más lo que está pasando, porque yo voy a hablar un poquito rápido y naturalmente voy a decir cosas que van a salir de mi corazón, de mi espíritu y otras cosas tal vez que voy a narrar de mi experiencia personal de la vida. Pero ahí te doy algo para que te instruyas en lo que dice la palabra de Dios y en lo que se interpreta, que dice la palabra de Dios. Y luego naturalmente tú apliques ahí lo que a ti te pertenece. Muy bien, dice la palabra de Dios en Segunda de Samuel 16, del 5 en adelante. Y vino el rey David hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los cielos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hija Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Bueno, primeramente hermanos, el sanguinario en realidad era Saúl. Saúl estaba matando sacerdotes. Saúl no respetaba ni aún al profeta Samuel. Pero Saúl intentó matar a David cuando se dio cuenta de que posiblemente él era el favorito del pueblo y el favorito de Dios. Recordemos que cuando venían de la guerra, las muchachas salían diciendo que Saúl mató sus miles y David sus diez miles. O sea que ya la gente estaba estimando más a David. Aunque la gente que David mató, la mató para con el reino del rey Saúl, pero no lo entendía así. La envidia lo agotó. ¿Qué sucede? Que ahora Absalón, el hijo de David, se levanta. Yo quiero hablar un rato sobre no importa que te tiren. Aquí el hijo le está tirando al padre. El hijo, el hijo que está supuesto a sobre todo a honrar al padre. Lo está destrozando y David tiene el corazón hecho pedazos. Y este hombre, Simei, que es un relativo distante de Saúl, sale representando la casa de Saúl como si él fuera el primero. Y él le dice a David, ahora le estás pagando. Mira, te van a tirar. Te van a tirar los de dentro y los de afuera. Cuando tú tengas un propósito. David era rey, no porque él dijo yo quiero ser rey. David era un pastor de ovejas. Pero el señor desechó a Saúl y escogió a David y envió al profeta Samuel a unir a David por rey. David no tenía ni reinado en su mente. David no podía ni ver la silla del rey porque se creía un inferior. Pero Dios lo estaba mirando. Así como Dios te está mirando a ti. Tú no sabes lo importante que tú eres para Dios. Dios, tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Solamente créele a él, depende en él. Que hoy el que está muy arriba, tal vez tú mañana estés por encima de él. Y como hemos dicho por años, no pises al que está abajo. Porque de ahí tú vienes, ni envidies, ni critiques al que está arriba, si para allá tú vas. Amén. Y aquellos que a ti te tiren, que tengan cuidado. Porque te están tirando, no sabiendo que le están tirando al próximo rey, al próximo jefe, al próximo pastor, al próximo multimillonario. Ellos no saben, no saben, no saben a quién le están tirando. Así que no importa quién te tire a ti. Yo recuerdo la historia que escuché de un predicador. Él dijo que en el mundo de los animales, habían dos burritos. Y los dos estaban caminando y hablando. Se entretuvieron tanto que oscureció y no vieron que caían en un perro. Le tiró una gran piedra y le dio por el hombro a uno de los burritos. Y el burrito, ese herido, dijo que la próxima piedra me caiga sobre la cabeza y yo muera. Y así mismo ocurrió. Porque naturalmente el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y has quedado enlazado con los dichos de tu boca. Vino el próximo, tiró la piedra y le dio en el cráneo a ese burrito inmueble. Las piedras que a ti te tiren para destruirte. Tú podrás usarla para la gran mansión que tú tienes en tus sueños. Tú puedes edificar con lo que otros te tiren. Aquí David naturalmente estaba sufriendo el ataque de Simei. Y se levantó un primo de David llamado Abisai. Déjame matar a este perro muerto, Simei, que te está avergonzando. Y David le dijo, no, espérate, que yo creo que Dios ha permitido todo esto. Ahí alguien envió 50 estrellas. Tú puedes enviar tus estrellas también. Esto es de beneficio a este glorioso siervo y ministerio. Enví estrellas, dale like, dale share también para que siga adelante. Óyeme bien, no importa que te tiren. No importa que te tiren. Simei salía maldiciendo y arrojando piedras y gritándole cosas al rey David. El rey David ya está herido. Le está corriendo a su propio hijo Absalón, que se ha rebelado contra él y que tiene un carisma tremendo. Porque él era cariñoso y abrazaba a todo el mundo, pero tenía un corazón malo. Hay personas que te abrazan, pero tú no sabes lo que hay en el corazón. Y somos prestos para decir lo que es chévere, que mira, que me besó, que mira, que me abrazó, que mira. Óyeme bien, el mismo Jesús le llamó a Pedro Satanás. Le dijo quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Sin embargo, a Judas le llamó mi amigo y todos sabemos que el que lo traicionó fue Judas. Pero oye bien, porque Jesús le dijo mi amigo Judas, le dijo mi amigo, porque no Pedro. No son los Pedro que te van a ayudar, son los Judas que te van a poner a orar más. Te van a poner a ti a buscar más del rostro de Dios. Son los Judas que te van a ayudar a ti a estar en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. No, no maldigas a Judas. Mejor dale un beso tú a él también, porque Judas te va a ayudar a ti a ir a la cruz de tu problema. Y por tu problema, pero luego al tercer día tú resucitarás de entre los muertos como Jesús. Tú resucitarás en tu victoria. Tú sabes, es muy difícil, muy difícil soportar las pruebas, pero hay que soportarlas para seguir adelante. Este Simei era un cobarde que se aprovechó de la debilidad del rey para maldecirlo. Maldecir a un rey en ese tiempo era muerte. Lo declaraban con Tomás, lo sacaban de la ciudad para que no muriera dentro de la ciudad y lo apedrillaban. Sin embargo, él es quien le está tirando a David. Y hay gente que te va a tirar, que aunque tenga un poco de razón, vamos a decir que tú peques contra Dios. Vamos a decir que tú digas algo que no debiste decir. Ya alguien se cree que tiene el derecho a criticarte. Alguien cree que tiene el derecho a maldecirte. Ok, está bien que hagan lo que quieran, pero no importa que te tiren. Dijo una persona muy importante. El evangelista Oro Roberts, mientras estaba en vida, él dijo es mejor que te critiquen a que te adulen, porque cuando te critican, tú buscas el rostro de Dios. Pero cuando te adulan, tú procuras la gloria del hombre y esa es una verdad doble a la verdad del burrito. No importa que te tiren, hermanos. Y oye bien, una vez tú descubres quién tú eres, no importa lo que tú hayas sido. La gente te tira más a ti cuando tú no eres igual que los demás. La gente quiere que seamos copias cuando Dios te hizo el original. En el cielo no hay copiadoras. No, en el cielo solamente existe el original. Así que levántate en el nombre de Jesús. Si me y le dices, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Repito, Saúl era el que quería matar a David. Saúl fue quien le tiró las flechas para clavar a David en la pared. Sin embargo, David lo que decía era mis manos no tocarán al ungido de Jehová. Mientras tú honres, no a la persona nada más, sino a la posición de la persona. Si la persona es un pastor, honralo. Si la persona es el presidente de la nación, honralo. Si la persona es tu jefe, honralo. Que Dios va a ver esto y te va a bendecir a ti. No le tires porque no te va a ir bien, aunque tú creas que tengas la razón. Y es posible que tú tengas razón en el hecho de que esa persona hizo algo malo. Pero Dios no te dé el derecho de tú criticarlo ni de tirarle. Así que no importa que te tiren a ti. Cuando él empieza, Simei empieza a tirarle piedras a David. David está rodeado de gente brava, de gente sangrienta, de gente que come gente. Y Abisai es uno de ellos, su primo. Abisai, hijo de Sarvia. Y él le pide, déjame yo quebrantarle la cabeza a este perro. Pero David le dice que no. Ahora, si tú lees la historia completa de Simei, Simei no termina bien. Porque ya cuando David va a morir, David le dice a Salomón, Salomón, mi hijo, tú eres tierno. Tú vas a edificar el templo que yo no le edifiqué al Señor porque el Señor sabe que yo soy hombre de guerra. Pero tú eres hombre de paz y tú vas a hacer lo siguiente. Primeramente, para establecer tu reino a justicia. Y a Simei que me maldijo, que me avergonzó delante de la gente. A ese, págale como se debe. Y también a Joab, aunque es primo mío, también violó y mató a Abner, un general bueno, que ya había hecho paz conmigo. Y Joab, mi primo, me deshonró. Así que ellos dos serán de obstáculo a tu reino. Haz justicia con ellos y los dos murieron. Así que a Simei no le fue muy bien. Él pudo haber sido un príncipe en ese tiempo, pero él escogió su destino. Tus decisiones determinan tu destino. Ahora, oye bien lo que te voy a decir. Yo no estoy criticando a Abisai, pero Abisai quería ayudar a David porque Abisai sabía que David era un hombre humilde en sentido. Y que él no iba a juzgar inmediatamente a Simei, pero Dios puso en el corazón de David. Déjalo tranquilo por ahora. No es el tiempo. Este juicio te va a distraer, te va a afectar. Yo te diré lo que se va a hacer con Simei. Y fue Dios quien dirigió a David. Óyeme bien. Alguien dijo en una ocasión, los miserables no deben ser juzgados. Los miserables ya se matan ellos mismos. Déjale eso al Señor. Déjale eso al destino. Que el que la hace naturalmente la va a pagar. David no era perfecto. David había avergonzado a su familia. David había avergonzado a Israel en más formas que uno, pero él era el rey escogido por Dios. Y por esta razón, Dios permite ciertas cosas. Pero cuando Dios permita algo, deja que él termine todo por completo. Porque entonces David se quita del medio y David toma el papel del centro. Y él decide cuál sería la vida, el destino de Simei. Alguien dijo en una ocasión, David dejó hablar a Simei porque veía las manos de Dios en cada circunstancia. Él sabía que Dios era más que capaz de callar a Simei. David no necesitaba dar la orden. Número dos, ese era número dos. Número uno, David dejó de hablar a Simei porque no era un hombre sanguinario. David lo dejó hablar. Tal vez si soy yo el rey ahí mismo, se acabó todo ahí. Irónicamente, si David fuera el tipo de hombre que Simei afirmaba, Simei hubiese muerto ahí mismo. Número tres, David, esto lo dice David, David Gusei. David dejó hablar a Simei porque puso el problema Simei en perspectiva. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuánto más ahora un hijo de Benjamín. David sabía que su verdadero problema era Absalón. No Simei. Y no perdió esta perspectiva. Número cuatro, estoy leyendo. David dejó hablar a Simei porque no sabía que la mano de Dios, porque sabía que la mano de Dios estaba en el futuro, así como en el presente. Quizá mirar, mirará a Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David sabía que si hacía lo correcto en el momento presente, Dios se encargaría de su futuro. Oye bien, Albert, mi primo Jiménez, Albert Jiménez. Dejarle que maldiga, dijo David. David podía cortar la cabeza de este individuo en ese mismo momento. Sin embargo, dijo déjenlo en paz, déjenlo que maldiga. Y esto nos da un ejemplo maravilloso. Si puedes tomar venganza, no lo hagas. Si pudieras hacerlo con la misma facilidad con la que abres tu mano, manténla cerrada. Si una palabra amarga puede terminar toda la discusión, pide por gracia para evitar esa palabra amarga, dijo Spurgeon. Y descansaron allí. David era un hombre tremendo, te lo digo. ¿Cómo David lo perdonó? David lo perdonó en ese momento. Él podía haberle quitado de la vida, pero a David no le importaba quién le tiraba. Cuando le tiraran, David sabía que Dios se encargaría y Dios se encargó. Dios se va a encargar de todo aquel que te tira. No importa que te tiren, tú sigues adelante. Tus críticos tendrán que darle la cara a Dios. Los malhechores que se levantan contra ti, contra tu propósito, se levantan porque el diablo los envía. Tranquilo, deja que Dios haga. Dios es el juez. Juan dice y juzgaréis con justo juicio o se juzguéis con justo juicio. El Señor nos ayudará en el tiempo determinado en que debemos juzgar, pero será con justo juicio. Según otros se levantan contra ti, tal vez tú te has levantado contra otros y Dios te ha perdonado. Perdona tú también, pero no importa que te tiren. Tú vas hacia adelante. Nadie podrá detenerte. Tú vas rumbo a la conquista y nada ni nadie podrá pararte. Bendigo a todos los hermanos. Catherine Linares, te bendigo. Sandra Ologuin, Alvin Jiménez, mi primo, todos ustedes. Son bendecidos. Por favor, denle like, denle share. Envíen estrellas. La bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Los amo. Sigan adelante.